¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día! Pero como hoy es viernes, eso implica que estamos en Marco de Referencia fin de semana. En consecuencia, Lenis Martínez le cede el escenario a Nuri Paulino y a un servidor Edmundo Ledesma. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo te sientes? Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta entrega de hoy. Y yo siempre feliz, señores, porque imagínense, ya no estoy sola y abandonada, sino que el escenario ya lo compartimos Edmundo y yo y podemos llevarle las más importantes informaciones. El toque de queda ya tiene una hora que nos permite estar aquí. Claro. Porque lamentablemente en la hora de grabación para mí era imposible estar, pero ya. No, ya, ya. De ahora en adelante todos los viernes aquí. Aquí estaremos y vamos a empezar de nuevo de una vez con las informaciones. Arranquen, fa. Bueno, vamos con el reporte de salud pública con relación a la pandemia COVID-19. Quien nos notifica en el día de hoy que nueve personas fallecieron por coronavirus, cinco de los cuales se corresponden a las últimas 24 horas para un acumulado de 3,213 fallecimientos. En la jornada de ayer se procesaron 3,585 pruebas PCR para detectar el COVID-19, de las que 529 resultaron positivas, lo que sitúa la positividad en 14.76, la tasa de positividad diaria. Y también se tomaron 2,531 muestras de seguimiento a pacientes ya contagiados. Hasta la fecha son 245,452 casos que se han presentado del COVID-19, de los cuales 41,317 permanecen activos, en tanto 200,922 corresponden a personas que ya se recuperaron de esta pandemia. A nivel de hospitalización también seguimos bajando porque las autoridades nos informan que 490 personas están hospitalizadas, hay 183 en cuidados intensivos y se están utilizando 109 ventiladores. Hay algo importante y es que de esa cantidad de contagios, más de 20,000 corresponden a jóvenes de menos de 20 años. Esto significa que los jóvenes siguen siendo vectores y que siguen siendo de la mayor cantidad de personas que está llevando el contagio a sus casas. Este reporte que nos presenta el Ministerio de Salud Pública muestra que realmente sigue bajando la positividad del contagio y que parece ser que el hecho de que ya se hayan vacunado el 7.7% de la población que corresponde a la primera fase, que son 1.500.000, pues ya 606.006 personas ya recibieron su primera dosis. Esto representa el 7.7% de la población de la primera fase, lo que significa que estamos avanzando y que seguimos colocándonos en una posición de privilegio frente a los demás países porque hay otros países que empezaron primero que nosotros, todavía no llegan ni siquiera a 60.000 vacunados. El promedio que se tenía planteado el Ministerio de Salud Pública era de 40.000 personas diarias, sin embargo, esto ha sobrepasado la cantidad de personas. Es bueno informar que desde el día de hoy hasta el 27, solo aquellas personas que hayan hecho su cita, dice la vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Salud, son las que van a ser atendidas para aplicarse la primera prueba del COVID-19 porque recuérdense que estamos esperando los lotes de 2 millones de vacunas que llegan entre el 15 de este mes y el 27 de este mes, por lo que para poder garantizar esta segunda dosis que tienen que aplicarse ya a partir del 28 de marzo, esta segunda dosis, ya el Ministerio de Salud Pública pues baja la cantidad de aplicación porque recuérdense que solamente teníamos 810 vacunas ya en nuestro país, o sea que estamos, lo que estamos esperando que lleguen 2 millones, por lo tanto, hasta el 27, desde hoy hasta el 27, solo van a aplicarse vacunas aquellas personas que habían hecho su cita. Hoy, por ejemplo, pudimos ver en los centros de vacunación que no había esa cantidad excesiva de personas porque no todo el mundo, o sea, ha hecho su cita. Aunque hay que decir que en algunos centros, a pesar de que la gente no había hecho la cita, algunos centros sí le aplicaban la vacuna, pero la generalidad era que no había esa afluencia tan masiva como los días anteriores de personas por aplicarse la vacuna, la primera dosis. Hay una situación y es que el país está esperando, también hay que decir que el país está esperando tranquilamente los resultados de la investigación de la vacuna AstraZeneca que dicen que en algunos países han tenido alguna reacción adversa. Hay que decir que esta es la mayor cantidad de vacunas que se había solicitado por República Dominicana. Sin embargo, de acuerdo a la vicepresidenta, el equipo técnico, especialistas, investigadores, están pendientes de los resultados de esa investigación que se está haciendo con relación a esa vacuna para tomar una decisión. O sea, todo va a depender realmente de la postura, o sea, de los resultados de esa investigación para el país tomar una decisión si vamos a seguir con la solicitud de esta vacuna AstraZeneca que, de acuerdo a los países que se han aplicado, pues, están teniendo una reacción adversa a la que se tenía esperada. Por eso, países como Italia, Dinamarca, los Países Bajos, son más de ocho países que suspendieron la aplicación de esta vacuna. Así que, no sé qué te parece, Edmundo, todo este panorama general que he dado del proceso de vacunación que se está llevando a cabo y que de una forma muy exitosa hemos ya aplicado el 7.7% de la población que se tenía prevista en la primera fase que es de 1.500.000. Bueno, lo importante es que ya se inició la vacunación y que en la manera en que se avance, entonces, la prevalencia del virus irá disminuyendo. Porque, definitivamente, en la República Dominicana, por lo menos, me parece que en el mundo entero, la única solución real que hay para acabar con esta pandemia es la vacuna. Porque por protocolo sanitario no es verdad que eso se va a solucionar. Se pudo solucionar en China, en Rusia, en países que son un tanto autoritarios, pero en los países donde prima la democracia y la libertad, donde las imposiciones son un poquito difíciles, entonces, definitivamente, la vacuna, digo, perdón, el protocolo sanitario no ha prosperado independientemente de que sean países desarrollados, medianamente desarrollados o pobres. Sencillamente, en los países democráticos no ha progresado el protocolo sanitario. En consecuencia, la clave definitivamente es la vacuna. Por eso, hay que felicitar al Estado Dominicano de que, a pesar de que hubo un atraso con las primeras vacunas que se compraron por adelantado, que nos quedaron mal, entonces, el gobierno hizo el ejercicio, la gestión, y ha conseguido el apoyo, especialmente de la India y de China. Y con eso hemos logrado, pues, avanzar de una manera, si se quiere, impresionante. Porque, como dijiste ahorita, se había establecido lograr 40.000 vacunas diarias y ha habido días que hemos superado a los 70.000. ¿80.000? Los 80.000, lo que quiere decir de que hay una metodología adecuada para que sea eficiente y rápida la vacunación y que, además, el dominicano ha acudido al llamado que han hecho las autoridades para enfrentar la pandemia. Esperar que sigan llegando. ¿Cuándo es que viene nosotros, dominadores? Bueno, entre el 15 de marzo y el 25, pero depende de la flotilla. Bueno, pero ya. Pero ya falta poco. Exacto, ya falta poco. Ya falta poco. Es importante decir también que, además del civismo de la gente, también está la colaboración de las diferentes instancias. Las universidades. Las universidades. Las universidades especialmente se han dedicado de una forma extraordinaria colaborando. O sea, en los diferentes sectores, o sea, los médicos, también hay que decir que los médicos también han estado haciendo llamados, motivando, creándole la confianza a la gente. Porque tú sabes que hubo una campaña bastante intensa con relación al peligro que representaba supuestamente la vacuna, pero el colegio médico especializa a los medios de comunicación, los hacedores de opinión y los medios de comunicación en sentido general han estado dando un apoyo increíble. O sea, lo que ha logrado que la ciudadanía pues se motive a participar y vimos cómo o sea, habían filas grandes y a la medida que pasa el tiempo pues se han ido como especializando, organizando, habiendo una mejor administración de todo lo que ha sido el proceso de la primera dosis de la vacuna y ya para el 28 de marzo obviamente hay que aplicar la segunda dosis. Aunque es bueno decir, Edmundo, que hay especialistas médicos que han explicado porque hay una preocupación de la población que si se pasa el día que le corresponde la aplicación de esta segunda dosis si eso le causaría problema y los especialistas médicos dicen que no, que no habría ningún inconveniente que puede pasarse un día, dos días, lo que sí es que las personas tienen que aplicarse el mismo tipo de vacuna que le pusieron en su primera dosis. o sea que por ejemplo a mí si me pusieron la de la India yo tengo que colocarme obligatoriamente esa exactamente. Bueno, es importante esa aclaración y hay que destacar que para que la actitud positiva que ha tenido el Colegio Médico Dominicano ha ayudado bastante porque evidentemente si el presidente del Colegio Médico Dominicano está en contra de la vacunación y le pone acertijos ¿verdad? Entonces eso crea una situación de incertidumbre y de falta de credibilidad en torno de la vacuna pero gracias digamos a Dios que el Waldo y el Suero han tenido una actitud positiva colaborativa y evidentemente eso ha hecho que la gente crea en la vacuna y además el propio Colegio Médico Dominicano ha estado colaborando activamente y eso es sumamente importante Bueno, eso es una fila increíble la cantidad de personas que están de médicos personal paramédicos que están yendo al Colegio Médico eso es una fila que llega a la Lincoln sobrepasa toda el área y a propósito del Colegio Médico pues esta semana ellos amenazaron junto a 53 sociedades médicas con paralizar las atenciones a los pacientes si la ARS no evalúan y aumentan sus honorarios porque dicen esto que apenas le están pagando 680 pesos por internar a un paciente o sea que lo que le pagan a los médicos es muy poco con relación a lo que esto le cobran a los pacientes porque tú pagas un seguro médico muy caro o sea no importa el que sea pero todo es muy caro sin embargo a la hora del beneficio que van a recibir los especialistas médicos es muy bajo entonces en ese sentido ellos están amenazando con paralizar los servicios a los pacientes afiliados a la ARS y este sábado tienen precisamente una reunión el colegio médico junto a las 53 sociedades médicas para ver cuáles son las acciones que van a tomar en cuenta para obligar porque hay que decirlo así a la ARS que aumente los honorarios por los servicios que esto prestan a los pacientes pero también en el mundo es importante decir que a pesar de que las ARS le pagan muy poco los más los sancionados mayores somos los pacientes porque si por ejemplo tú te internan los especialistas a pesar de que tu seguro te cubra tú tienes que pagarle unos honorarios extra eso es normal y si en el caso de una cirugía te puede cubrir el 100% pero de todas formas tú tienes que pagarle también un honorario que ellos te establecen y no te dan un recibo no te dan una constancia no te dan absolutamente nada o sea si te fue a ver cinco médicos especialistas a pesar de que el seguro le pague como quiera los pacientes o sea que el más afectado es el paciente o sea la parte más vulnerable o sea que realmente aunque es una necesidad de que no porque no es justo que si un médico vio a un paciente estuvo trabajando con un paciente yendo a la clínica que se le pague 680 pesos por un internamiento eso es irrisorio eso es hasta burlón y una falta de respeto después de tantos años de estudios para que luego una ARS se tome todo el dinero y le pague una migaja a un especialista pero también hay que tomar en cuenta que esos médicos no le dan el servicio si el paciente no paga unos honorarios extra o sea que realmente eso es una situación que debe de evaluarse y ver la parte más importante que es el paciente que es el más afectado y yo creo que el colegio médico y las sociedades médicas tienen también que tomar conciencia si bien es cierto que no es correcto que se le pague a ellos pero tampoco puede ser que la persona más afectada al fin y al cabo seamos los pacientes o sea a nosotros nos paralizan el servicio y nosotros somos los que tenemos que pagarle extra a ellos no importa que la condición del paciente lo que si es un hecho es que todos tenemos que pagar honorarios extra y lo peor es que ni siquiera podemos reclamarle al seguro porque no nos dan una constancia ni nada son acuerdos de caballeros y tú tienes que pagarlo porque imagínate cuando un médico te va a hacer una cirugía antes de entrarte el paciente al quirófano te salen y te dicen págame o sea es una cosa impresionante y tú tienes mire doctor por favor denme un recibo ah si 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 no te preocupes que te damos el recibo pero no esperes que nunca vas a recibir ese recibo o sea que también eso tienen que ver los seguros las ARS también tienen que ver esa situación que estamos viendo los pacientes lo que pasa es que la ley de 7.01 hay que modificarla ese es el gran problema porque fíjate cómo se puede justificar que los pacientes pasen todas las vicisitudes que tú acabas de explicar pero además tienen que pagar un seguro carísimo cómo se explica que los médicos que son los profesionales entonces se estén quejando de las ARS porque lo que le pagan lo que le retribuyen es una migaja entonces el gran beneficio se lo lleva el intermediario que sólo pone una computadora ahí y miles y miles de millones de pesos todos los años cómo se explica lo mismo con las AFP que el contribuyente el empleado y el empleador que también contribuye en ese plan de pensiones se esfuercen para que al final del camino la la pensión que van a recibir cuando se empiece a pagar sea una migaja una miseria que no dará ni para que tú cojas ese día que te paguen que tú veas la miseria que vas a recibir de por vida o lo que te queda de vida ni para coger un taxi quedarte en la mitad del puente de Duarte y tirarte ni para eso te va a dar y entonces también en la parte de las AFP hay unos beneficios impresionantes entonces los grandes y responsables de esta situación son los legisladores los legisladores ¿por qué? porque ya todos los días se habla de eso de que esa ley está mal concebida no está concebida para ayudar a la gente con una mirada social está concebida con una mirada económica para favorecer a las ARS y a las AFP al sector financiero dominicano que lo está haciendo súper requete súper millonarios en detrimento de la gente pobre increíble lo que pasa en este país mira nos vamos a una pausa y volvemos con más de marco de referencia fin de semana para continuar precisamente con el tema de la AFP que en esta semana se tomaron decisiones nos vamos a una pausa de la AFP Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la superintendencia de bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Continúan las grandes ofertas por todo el mes de marzo. Televisor LED Samsung 55 pulgadas, 4K Smart 37,495. Aire acondicionado Dimensions Inverter 12,000 BTU, SIL 16, 50% de ahorro de energía 22,995. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo del 2021. Estas y otras ofertas más en Plaza Lama, la supertienda. Continúan las grandes ofertas por todo el mes de marzo del 2021. Y comenzamos con más de Marco de Referencia a fin de semana. Y a propósito de la AFP, en esta semana el ministro de Trabajo, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, anunció la emisión de la resolución 516-05, que ordena a la superintendencia de pensiones, ACIPEN, simplificar el proceso que se debe realizar para el acceso a los fondos de pensiones con los familiares beneficiarios de los fallecidos. Son más de 60,000 fallecidos que sus familiares no han recibido aún todavía su fondo de pensiones por la cantidad de trabas que se le pone la AFP. Y eso impide que realmente estas personas puedan acceder a ese dinero que le deja su familia. Ahora dime tú, ¿cuáles son los beneficios que están obteniendo las AFP de manera irregular con esas argusias, esas dificultades que le ponen a la gente cuando fallece su familiar, que tienen incluso que buscar hasta el acto de nacimiento de Cristóbal Colón? No, pero ¿tú sabes qué le hacen? Para que la gente se canse. Y ya. Y finalmente le deja el dinero. Ya van 60,000. Más, más. Ok, piensa ahora, lleva eso a dinero, que ellos lo tienen, lo han recibido, lo han entregado un chévere, lo tienen colocado en el Banco Central, en Hacienda, en cualquier colocación financiera, ganándose dinero y haciéndose multi, 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 más millonarios, pero que son a costa del pobre. No, es que es así. Tú sabes, una gente le piden... Por ejemplo, una madre, eso es terrible, le piden el acta de nacimiento certificada, el acta de matrimonio certificada, pero luego que llega, lleve el acta de nacimiento certificada de su hijo para mostrar que realmente es su hijo, entonces para mostrar que esa persona no tiene otros hijos, ella tiene que buscar testigo, esos testigos tienen que certificarlo, pagar un abogado, y después, ese acta de defunción que también tienen que sacarla de manera certificada, tienen entonces luego que ir donde el médico que hizo ese acta de defunción, hacer otro papel y legalizarlo. Y después que tú buscas todo eso, te dicen, búscame, búscame el acta de nacimiento del primer, del pariente tuyo que perdió con Colón y mató al primer indio. Así mismo es. Entonces, todas esas trabas impiden que la gente pueda ceder a sus fondos de pensiones. O sea, es increíble. Entonces, en esta semana, ¿qué pasó? Que el gobierno agarra y toma una decisión de que aquellos familiares de las personas que murieron por el COVID van a ser beneficiarios de una ayuda del gobierno. A mí me pasó con una señora que está viviendo esta situación, que murió su esposo, ellos tuvieron una niña, ellos tenían 24 años de casados. Esa señora, desde agosto del año pasado, está detrás de su fondo de pensiones. Y dijo, no, tranquila, yo no tengo ningún problema. A mí van a tener que darme mi dinero. Yo no me voy a cansar. Yo voy a seguir hasta que ellos se cansen y me lo den. La llaman para ser beneficiaria de una ayuda. Dice ella, es que yo no necesito que el gobierno me dé nada. Yo lo que quiero es que me den mi dinero, que es de mi marido, que se lo descontaban de manera regular cada mes y se lo dejó a su hija y me lo dejó a mí. Yo no necesito que el gobierno me ayude con nada. No necesito dádivas de ningún gobierno. Yo lo que necesito que me den lo que es mío, lo que es de mi hija. Entonces, así no puede operar realmente. Yo creo que el Estado tiene que ser más solidario realmente con esas personas y llamar a capítulo. O sea, esta eliminación que hizo el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Seguridad Social es un gran avance, yo entiendo. Ojalá que no solamente se quede en papeles y que solamente sea un anuncio que se haga a través de los medios de comunicación, sino que en la práctica. Esas personas vulnerables que en muchos de los casos, a veces lo que le ha dejado ese pariente son 80 mil pesos, pero es tanto lo que tienen que gastar. Que dice, bueno, si voy a gastar tanto entre abogado, entre sacar papeles, en pagar una certificación, con una certificación, un acta de nacimiento certificado en la junta, en la instancia que le corresponde. Entonces, después que hace todo este proceso que le da los papeles, la instancia que corresponde. Entonces, siguen pidiéndole más cosas, tal y como tú decías, después piden el acta de nacimiento de Cristóbal Colón y que nunca llegan a un fin. Entonces, al final el ciudadano lo que dice, bueno, yo voy a dejar esto así, ya yo no puedo más. Ya yo he gastado tanto en gasolina o pasaje, he gastado tanto en abogado y por cualquier, o sea, notario, imagínate, tienen que utilizar un notario público y a ese notario hay que pagarle dinero. Después de tú dar 400 pesos de un acta de nacimiento, 400 pesos de un acta de defunción, 400 pesos de un acta de matrimonio, buscar los testigos. Entonces, que ese testigo, hay que certificarlo y tiene que ser por el notario. Entonces, imagínate, tus siete testigos, tú tienes que buscar, que digan que sí, que es verdad que ese hombre nada más tuvo a esa sola muchacha. Mira lo que dice aquí. Es un abuso realmente. No somos los únicos cuando pensamos que el sistema de pensiones debe ser reformulado. Esa opinión está también, esta opinión también la dio a conocer y con fundamentos el pasado 16 de junio del 2015, el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, en un seminario en nuestro país organizado por la Comisión Bravo. Allí fue claro al explicar que la crisis económica mundial demostró que era un total fracaso, según recoge el diario financiero. Incluso antes de la crisis, el rol de los fondos de pensiones privados estaba sobrevaluado agregó. Y mira lo que dice aquí, para finalizar. El economista dijo que en el mundo 23 países privatizaron sus sistemas de pensiones, pero que siete de ellos lo revirtieron. Y el otro grupo lo está analizando. O sea, le fue tan mal a la gente y a los médicos, tanto con las pensiones como con el servicio de salud que finalmente cerraron esa fuñenda. Claro. Eso es lo que hay que hacer aquí. O se modifica para que las AFP y las ARS ganen menos y los médicos ganen más y las pensiones sean más altas y el servicio de salud sea de más calidad. O que eliminen esa vaina. Pero fíjate, nosotros vivimos copiando y copiando, copiando. Por ejemplo, con el 30% que se ha estado reclamando del fondo de pensiones que se le devuelvan a los empleados. En Chile, eso lo copiamos de Chile. Pero ¿cuántas veces ya Chile le ha dado a los ciudadanos su fondo de pensiones? Es lo que va a la crisis. Porque sabe la situación que está viviendo el pueblo. Son dos veces que ya Chile se ha depojado del dinero del pueblo para dárselo al pueblo. Sin embargo, aquí, ¿qué están proponiendo en esta semana? Que el 30% del fondo de pensiones se le preste a los empleados. O sea, ese 30% que bien puede ser de las ganancias, que es bastante significativa la ganancia que han tenido los que manejan el fondo de pensiones, que bien podrían darle a los ciudadanos de esa ganancia ese 30%. No. Aquí están proponiendo ahora los diputados que ese 30% se lo presten. O sea, que le presten su dinero para que paguen a una tasa bastante baja, según dicen ellos. Y que el ciudadano pague a una tasa muy baja. Pero yo me pregunto, por Dios, ¿cómo puede ser posible que si los que están manejando ese fondo de pensiones se están ganando tanto dinero, cómo es posible que el dueño de ese dinero no tenga la oportunidad de poder darle uso a ese dinero? Pero no solamente eso. Y es que ni vivo le da uso. Pero cuando se mueren tampoco sus herederos pueden acceder a él. O sea, realmente lo que tú dices, o se evalúa, se revalúa, se modifica como tiene que hacerse, o que desaparezca. Pero no puede ser posible que el ciudadano siga sufriendo tantas calamidades con un dinero que le descuentan de manera regular todos los meses. Y la verdad es que, Edmundo, hemos tenido una semana muy convulsionada con muchas informaciones. Son muchas las situaciones. Vimos en esta semana como Josefa Castillo también ha caído en desgracia, porque aquí... Tenemos aquí, por cortesía del Grupo Corripo, la declaración de... Ah, qué bueno. Vamos a compartirla. No, mira, todo lo contrario. Yo le digo, por la verdad, yo me estaba en la línea. Porque yo tengo que nombrar. Pero lo he hecho con todas las calidades. Porque nosotros fuimos recursos humanos durante el periodo dos mil, dos mil cuatro. Y hemos hecho nombramientos puntuales, pero hemos preparado nuestro personal para hacer desvinculación y sustitución. Y eso se evidencia porque inteligentemente, ustedes pueden ver que los resultados han sido positivos. No ha habido un problema de efectividad. Entonces significa que hemos estado desvinculando y hemos estado sustituyendo por personas que pueden hacer el trabajo. Hemos respetado también al MAP, el Ministerio de Administración Pública y lo que es la Ley de Administración Pública. Hemos respetado todo eso. Hemos respetado porque sabemos manejar ese tipo de situaciones. lo que es una persona de carrera y todos los derechos que tiene. Pero ojo con esto. Yo domino a los funcionarios públicos a que se lean bien lo que dice la ley porque no se trata de que no se pueden desvincular. Es que hay mecanismos específicos para hacerlo. Respetando el derecho adquirido. En el caso de usted, doña Josefa, disculpe que le interrumpa. ¿Cuál fue el motivo, el criterio para desvincular personal ahí en la superintendencia? ¿Y cuántos? Bueno, mi amor, déjame decirte. Es obvio que esto es un cambio de gobierno. Donde había muchas personas que tenían 16 años más 4, 20 años sin ver a linda. ¿Usted sabe qué es linda? Un momento, un momento, señor. No he terminado. Déjense, desespera. Suelte el adorno de por dónde estamos. Cuando hay en todos los países del mundo y vamos a citar los Estados Unidos, hay una nómina que permanece en toda parte del mundo. Hay otra nómina que hay que desvincularla. Entonces, es obvio que esa nómina que se puede desvincular, se desvincula y ya. Lo que está dentro de la ley, que no, es desvincularle a menos que no haya alguna falta de grado. O que tú quieras moverlo de un lugar para otro, como también es una alternativa que da la ley. Tú puedes, una persona de carrera, tú la puedes mover de un lugar a otro hacia el lugar donde se hizo de carrera, por ejemplo. Y esos son los procesos que uno debe mantener, respetando la idoneidad, respetando el derecho que tiene el empleado. De manera que no pueden venirme a mí nadie aquí con que se pueda asustar de que haya desvinculaciones por asuntos políticos, por un campo de gobierno. ¿Saben por qué? Porque cuando nos vanieron a todos en el 2004, nadie dijo nada. Lo que implica que también hemos dejado personas, muy pocas, quiero decirlo, de la pasada gestión, que hacen un trabajo, miren. Extraordinario, con todo el debido respeto, porque también es otra cosa que se produce. Y es que se convierten en anti-colaboradores. No colaboran, no trabajan, ni todo eso. Algunos, no, no, o sea, como que no asumen que hay un cambio y se convierten en morosos. Y hasta, muchas veces atenta en el ocultamiento, por ejemplo, de información y en el trabajo rápido de algún proceso que se entienda que debe ajustar. Lo que implica, lo que implica, señores, que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y obviamente tenemos que sanear la administración pública para que sea cada vez más efectiva. Y que los, esos empleados que tienen unas vastas experiencias, que están ahí, que son de carrera, lo primero que hay que hacer con ellos es conversar con ellos para decir, este es un cambio, pero su posición bien ganada y también protegida. Nosotros queremos que usted la haga productiva. ¿Cuántas personas desvincularon? Más o menos. Vamos a decir que como unas 300 personas. ¿Y cuántas desvincularon? Lo que pasa es que esa institución es pequeña. ¿Y cuántas desvincularon? Nosotros de cuánto, cuánto de más. Mira, esa institución nosotros la desvincularon con unos 640, 640 personas, de los cuales, más o menos, podríamos estar diciendo que, que, quedan todavía unos 150, aproximadamente. ¿Y cuántas desvincularon? ¿Cuántas desvincularon? Todo lo que falta. Entonces, sacaré, sacaré el punto del lápiz. ¿Ustedes sabían que yo? No, lo tengo que aumentar la nómina. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Perdón, te voy a decir. La nómina, la nómina ha aumentado, obviamente, ¿verdad? Nosotros, porque eso está, mire, eso está público. La nómina yo la encontré con 22 millones, la nómina. Y yo la tengo en 26 millones. ¿Qué pasa? Estoy en mi equilibrio, como está así. Así que, de vez a lo que es eso, ¿verdad? Estamos funcionando bien. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque también tenemos que sufrir un asunto del COVID. Señores, esta institución es vieja. Ahí tenemos personas de gran edad que están vía pensión y todo eso. Que tenemos que sustituirlas por un personal más joven. Bueno, esa declaración este, Josefa, yo pienso que ella fue sincera. No, no son tan graves. Y no son, y realmente le han querido, es lo que quería decir, que le han dado una dimensión. Ella ha sido muy categórica en decir que ha hecho un trabajo y que está haciendo, y que hizo una depuración respetando el debido proceso. Porque no es que vamos a desvincular porque a mí se me parezca, como bien lo dijo ella. Sino porque hay personas que no estaban rindiendo su labor como le correspondía. Y tenían que, y estaban obstruyendo el trabajo. Lo dijo de manera categórica. Que aumentó la nómina, sí. Pero también hay que tomar en cuenta que había que hacerle un reajuste salarial. O sea, y eso es importante, porque tú tienes que mantener al empleado contento para que pueda ser productivo. No, y también está el tema de que, se explicó en el día de hoy, que increíblemente, la Superintendencia del Seguro no tenía un sistema de computador, de cómputo, un sistema tecnológico de calidad. Entonces, además de que hubo que invertir en la compra de toda esa tecnología, también se ha incrementado la nómina porque se ha tenido que contratar al tipo de empleado con el conocimiento suficiente para dar un servicio tecnológico con la calidad y la complejidad que implica esa institución. Bien, entonces, eso también, de alguna manera. No obstante, como bien dijo ella, esa nómina está, lo que se ha hecho está en la página. Exacto, transparente. Se puede ir y verificar si ciertamente se ha abusado, si hay una sobrepoblación, si hay botellas, que evidentemente uno no puede aceptar eso porque hay entonces un contrasentido en el sentido, valga la redundancia, de que el presidente de la República precisamente ha dicho que no quiere botellas. Claro. Y que quiere gente trabajando eficientemente, dignamente, que se le va a pagar dignamente, se va a dignificar el salario del empleado público, pero el que esté trabajando, no botellas. Entonces, si hay botellas, que no lo sé, pero si hay botellas, entonces ahí sí, Josefa Castillo estaría. No, pero... Pero ella dijo claramente, no he sacado a ninguna persona que sea de carrera administrativa. No he sacado a ningún técnico competente. Y sí he sacado a peledeístas y entrador, perremeístas, por eso ya sabes qué va a pasar. Pero claro, hubo un cambio de gobierno, pero lo más importante, Edmundo, es que a partir de esas declaraciones que dio la señora Josefa el pasado miércoles, pues en el almuerzo del grupo Corripio, hay un grupo que ha encañonado toda su fuerza y todo su trabajo para lograr desacreditar a esa servidora público. Y afañaron arrollado el pueblo. No, 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 afañan ni para qué decirlo. Incluso en el día de hoy salió en un medio de comunicación diciendo que la nómina se aumentó de 22 a 41 y luego ese mismo medio hizo la aclaración, pero la aclaración la hizo de forma tal que lo que creó fue mayor confusión dentro de la gente. O sea que evidentemente no había una buena intención de aclarar la situación, sino de profundizar la crisis. Y cómo han estado todas estas personas hablando. Josefa Castillo ha sido una persona que ha trabajado de manera muy responsable, ha sido muy vertical y ha defendido siempre su posición y ha sido muy clara. Y algo importante que ella dijo y es que la nómina está ahí en el portal de su transparencia. Y yo no creo, confío plenamente en el trabajo de esta servidora pública. Ha mostrado históricamente en su accionar que tiene una cara, una cara y ha sido siempre la misma. O sea, ha estado defendiendo. Mira, por ejemplo, en esa intervención que tuvo ella en el grupo Corripio, ella habló por primera vez de la situación de Kimberlin, habló también de la posición de su hijo, porque ella quería que su hijo fuera el que la sustituyera en la Cámara de Diputados, porque él había hecho la inversión económica, incluso todavía ella debe 8 millones de pesos de la campaña. Y todo eso lo especificó. Bueno, qué bueno que la gente lo sepa y que no solamente se quede en la parte del morbo. Ah, que está gastando, que la nómina aumentó, que la nómina aumentó. Fíjate, o sea, que tuvieron que hacer unas inversiones en tecnología, inversión en personal. Y el personal de calidad y el profesional de calidad, tú tienes que pagarlo bien o si no se te va a ir para otras empresas. Entonces, Josefa no ha hecho más que hacer su trabajo como debe hacer cualquier otro funcionario. Lo que sí era una barbaridad era que en la superintendencia de seguros estuviese trabajando manualmente. Sí, eso es una cosa increíble. Y otra persona también que ha sido víctima de las redes sociales, los medios de comunicación y muchos de nosotros, ha sido Faña, que en esta semana fue detenido nueva vez para el proceso de investigación. Y la verdad es que ha tenido un apoyo increíble de la población. Hay un grupo que ha estado exigiendo... No, los campesinos de toda la provincia han venido a hacer vigilia, al frente del palacio, al frente de la fiscalía. Exactamente, pero mujeres, muchas mujeres que han tenido la oportunidad de trabajar con él, han estado al frente de esa lucha defendiendo la integridad moral y la ética, la honestidad de Faña y diciendo, oye, pero yo estoy buenísima, como dijo una señora, y a mí Faña nunca ni me ha mirado. Así es, sí. Y siempre he trabajado con él, entonces... Y la verdad es que hay inconsistencias en ese expediente, no hay pruebas suficientes y hay rumores de que sería supuestamente el PLD, se habla de José Ramón Peralta, pero a mí, más que el PLD... Yo no le puedo dar esa... Yo creo que el propio PRM que le está haciendo tanto a Josefa como a Faña, ya ahí están en campaña. Sí, no, ahí todo el tiempo han estado en campaña, hay muchos presidenciables, pero recuérdate que la mayoría de esos fiscales que están ahí en la justicia fueron puestos por el PLD y son inamovibles. Entonces, esos fiscales o ese fiscal que está al frente de esa investigación, habría que ver realmente cuál es la intención. Si bien es cierto que hasta cierto modo podría tener razón de la... Pero supuestamente hay una grabación que se filtró, de que estaba el fiscal o algún asistente diciendo, bueno, es que me están presionando. Claro, eso se puede manipular. Exacto. Pero estaba diciendo, me están manipulando, me están presionando para que te metas preso. Sí, entonces hay que verlo eso con pinza, realmente lo de Faña. Yo creo que independientemente de que podríamos pensar de que en el PRM haya intención marcada de desacreditar el trabajo de Faña. Esa posición la quieren, la posición de él. Y la de Josefa. La pueden querer, pero son dos... Son apetecibles. Sí, pero son apetecibles, pero son PRMistas que subieron al frente. O sea, mientras estaba otro agachado, Faña estaba peleándose y defendiendo la postura de ese partido. Y estuvo en campaña permanentemente. Y Josefa... No, Josefa fue una leona defendiendo a ese PRM. No, y de mandarme en particular, Josefa fue de las pocas que estuvo todo el tiempo al lado de Luisa Binader cuando Luisa Binader era una idea lejana. Lejana. Así mismo, cuando nadie pensaba que Luis podría llegar a la presidencia, ahí estaba Josefa. Estuvo con Paliza, ella y Paliza fueron dos defensores. Hay que decir que Josefa, Paliza, Arroyo... Arroyo... Y el ministro Fulcar. No, Fulcar es el... Son cuatro... Es el soporte... Cuatro pilares del proyecto de Luisa Binader. Vértico Santana también nunca estuvo fuera. O sea, siempre estuvo... Vértico, Vértico. Y vuelva. Pero tampoco, ¿quién le va a devolver su credibilidad? O sea, no puede ser posible que sigan jugando. No están tratando definitivamente de aniquilarlo. De aniquilarlo. De su carrera política. Pero claro que sí. Mira, vámonos a una pausa y volvemos con más de Marco de Referencia fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!